Música Música Cuando llegan las horas de la tarde en que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Música Me provocan aquellos huevos a la tarde donde te conocí Música Yo recuerdo todo aquello paisaje si los que estoy invitando hoy están los doyos Música Ya pinté aquel árbol del palo donde tuve cosas cuando cayó el sol Caliente, 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 caliente Arriba la palma, lo caliente, arriba la palma, lo caliente, arriba la palma, lo caliente Música El primer grito de la tarde de los calientes Música Y vivo allí Música Y dando el paisaje sabandero Música 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 Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a la recompensa, como aquella tránsula Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven a la recompensa, como aquella tránsula Ven a la recompensa, como aquella tránsula Ven a ser ella, como el presidente y amático No estamos con que estabilizar Como que ya estaba en el lente Como su paciente que me da un dolor Y con las palmas de la vida ¡Eh! 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 Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti No voy a ganar que ya voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar ¡Los pelones! Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de la tarde que Porque allí se quedan tan solo mi recuerdo Venir, más cerca de mí Era un solante, ven a acompañarme, ven a tu compreso Como aquella tarde, ven a tu solante, ven a acompañarme, ven a tu compreso Como aquella tarde, ven a ser que hayan Como la siguiente que amaneció No te meto porque sabe besar Como aquella tarde, que te besé No se siente que te alocen Y la palma se ríe vacila, vacila A todo el mundo, la palma se ríe Saludamos esta tarde A las mujeres solteras, ¿dónde está la soltera? ¡El grito de la soltera! ¡El grito de las separadas! ¡El grito de las mujeres divorciadas! ¡El grito de los hombres solteros! ¡No hay, no hay, no hay! La cordialista directamente de California, Miami ¡Saludos para Maruela, pueblo y familia! ¡Los hombres solteros también! ¡Saludamos a la gente! ¿De dónde es? ¡A la gente, le hago bueno! Por allá la gente, Lalo Catalán ¡Saludamos a Marvilla! ¡Gracias Marvilla! ¿Y cómo dice? ¡Lalo Catalán en su alma! ¡Y los palmos de arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Belos romanos! ¡Belos romanos! Que la mano no dura mi cabera Eso se me quita, no lo hay ganera Que el dedo prenda, no lo hay ganera Eso se me quita, no lo hay ganera El doctor me puso al lado de la frente La mano a la frente, eh Póngase la mano a la frente, la mano a la frente Y me dijo mi cabera Que la mano no dura mi cabera Que el dedo prenda, no lo hay ganera Eso se me quita, no lo hay ganera No hay que el dedo prenda, no lo hay ganera Eso se me quita, no lo hay ganera ¡Una vuelva a ser buena! ¡Muy bien! El doctor me puso la mano en el pecho La mano en el pecho, la mano en el pecho, grafita, eh Y me dijo mi cabera, se lo va a contar derecho No hay que el dedo prenda, no lo hay ganera Eso se me quita, no lo hay ganera No hay que el dedo prenda, no lo hay ganera Eso se me quita, no lo hay ganera No hay que el dedo prenda, no lo hay ganera Lo hay que el dedo prenda, no lo hay ganera Mi cabera, no lo hay ganera El doctor me puso la mano en el pecho Y le dijo que ya era, más abajo está tu amigo No hay quien le comprenda, ya está por favor a mi caída Eso se le quita con la huelga No hay quien le comprenda, ya está por favor a mi caída Eso se le quita con la huelga El doctor le puso la mano al pastel Y le dijo que ya era, más abajo está tu amigo No hay quien le comprenda, ya está por favor a mi caída Eso se le quita con la huelga No hay quien le comprenda, ya está por favor a mi caída Eso se le quita con la huelga Y le dijo que ya está por favor a mi caída Y dejamos en este escenario también integrando la banda ¡Apaga catalán! ¡Apaga catalán! ¡Apaga catalán! ¡Apaga catalán! ¡Apaga catalán! Fue difícil la entendencia ya no me terminas ¡Qué gran error! Haberime entregado tanto a ti ¡Acompáñenme con las palomitas! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Divertete, emborrachate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar una mujer ¿Qué vas a entender? Si tú no entiendes nada de nada Y un pie Fue difícil la entender Que ya no me querías Y un pie Qué gran error Haberme entregado tanto a ti Ya hay atajada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Oh 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 ohów Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré Y te digo, ya no, inviéntete, emborránchate, que eso sí que lo hace bien Que no es tanto que aprender, como amar una mujer Y que vas a entender, tú no entiendes nada de nada Y que no me voy a entender, que ya no me querías Que agradezco, haberme entregado tanto a ti Y cayendo en cada una de tus vueltas mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Pero ya no, ya sé que tú no me querías Ya me contaron, estás hablando mal de mí y que te burlas Porque preguntando, rondando, y que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta más Ya me contaron, estás hablando mal de mí y que te burlas Y te preguntando, dudando, y que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta más No te confundas, solo camino, baratas como cangreso Yo tengo no suerte que no pares ni un beso y de personas como tú No te creas tan importante, ya no te creas todo el día Tu muerte se encerraron las heridas con alcohol Y borrarse, volvería a piscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, no soy feliz, no tengo tiempo para odiarte No te extraño, pues sin ti estoy metido Diciendo que me muestro por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante, ahí te encargo por favor Ya me dijeron que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele, algo quieres tú de mí No te confundas, solo camino, baratas como cangrejo Yo tengo no suerte que no pares ni un beso y de personas como tú No te creas tan importante, no soy feliz, no tengo tiempo para odiarte No te extraño, pues sin ti estoy mejor